Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos Muy lejos de ti Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bueno, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa aquí tal vez mañana, ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. ¡Gracias!